muy bienvenidos a un nuevo vídeo de triángulo estrategia y continuamos la aventura de ser y no a estamos pendientes de lo que va a pasar ahora que vamos a denunciar al al sóstulo de aquí de energía pero tenemos también el castillo de alba su majestad la reina cordelia guarda su corazón tras unas imprenetrables murallas y habrá más allá de estas podemos verlo de castillo de alba podemos ver esto vamos a primero como es verde escoger ciudad capital de sacra sede el ungido cárcel pilante se reúne con clarus de la compañía de norselia cárcel recibe unas nuevas que no podrá pasar por alto vamos a ver esto después nos deslizamos hacia hasta la cuburgo pero primero vamos a ver esto no sea que nos perdamos alguna misión y queremos ver más o menos ahora cómo está sucediendo todo lo que está interesante what who would dare send an army to test our borders they are soldiers of house and by all appearances source me you go too far too often of late perhaps this means the rumors are true minister cancel there is still nothing to conclusively prove ends involvement in illicit salt trading which is why you must investigate you are high sense minister of domestic affairs are you not the illicit salt market grows larger by the day strangling our own trade against one of the saintly seven i can do nothing without the hierophants express permission perhaps you cannot but is there not another with plans already in motion ex ham you mean even so i am not at liberty to act on not more than a win i must prioritize our land stability above all else vale esto ya están pendientes de tóstulo así que eso nos va bien ahora cuando hagamos la denuncia vamos a ver a cordelia a ver qué le pasa aquí en la capital cómo le va con gustados so i am queen you should listen to the archduke and obey is that all the archduke wants an obedient wife and here i thought the as frosty valued freedom so long as you must look to others you do not deserve freedom freedom is a privilege and only those with the strength to see their will realized are deserving of it and it is not often taken easily this i know i see thank you next time you think to ask that question answer it yourself brother father what is gustadolph thinking to marry a sniveling brat no glory is worth her dismal company it is unacceptable he should have let me deal with those obstinate boys la cara peleandose entre ellos diría vale pues ya está hemos hecho esos avances y ahora si nos vamos a serenoa con serenoa que depararon los sinos al grupo de serenoa quienes en un alto brapura ha decidido cambiar las tornas de la orden del sóstulo fortaleza en cauce agrenal you've made a bargain with minister sorsley the appearance of one in any case but we mustn't grow complacent aye one of his men wouldn't stop glowering at benedict he may yet suspect our true motives nevertheless we shan't stray from the course we've decided upon if that's what worries you tell them benedict minister sorsley has asked us to deliver unregulated salt to esfrost by means of a secret route we shall make it appear as though we are bound for the grand duchy but in truth we shall divert from the route and make for the capital of hyzant i've already scouted the way a shortcut through the ravine the newman tend to use the illicit goods to prove minister sorsley's crimes to the hierophant but will a little salt be enough to land one of the saintly seven in the dungeons after all he's influential and well connected enough to have weathered unsavory accusations for you if we don't present our case perfectly we're apt to be the ones clapped in chains not the other way around we only need get to the capital for our plan to succeed the saintly seven may pretend they stand united but there are cracks in that facade if we but exert the right leverage indeed now then we shall see what we need to do as you command every tour uh but you are but they are sure that they are so especially the servant that they have we will have to fight Seranoa and his retinue depart the citadel of the sands under the cover of night and make their way to the hyzantian capital they press onward through the moonless dark guided by not but the faintly flickering light of hope oh the group 1961 will be a través del macizo del cauce arenal rumbo la capital de la sacra sebe pero, però ahí habrá algo Bien, no nos hemos seguido. No hay que relajarse todavía, m'lady. El momento que te desechas, es el momento que los enemigos sonidos a atacar. ¿No es eso, Benedict? Sí, aquí es el momento que me posicionaría a los soldados para un embudo, para que me establezca una caja. Ay, un pescador tendría la mano de aquí. Vamos a escoger el área para ser seguros. Debo vigilar el terreno Y comprobar como están los demás Vamos a ponerla Fármaco antiveneno Uno de los 7 ungidos involucrados En el contrabando de la sal ¿Quién lo diría? Es el intendente que es alguien muy Miticuloso, así que no bajemos La guardia en ningún momento Si Softro descubre nuestras intenciones No durará en enviar un regimiento Tras nosotros La batalla es más que inevitable Aunque no nos pillarán en cautos ¿De verdad crees que el enemigo nos atacará? Aunque así sea No me echaré atrás Debería darle vergüenza usar el título de ungido Para cometer tal fechorilla Tenemos que delatar sus tímeles a toda costa El olfato que tiene Herador para el peligro Es digno de un veterano como él Aunque a mí no me vencerán A pesar de que no goce de tanta experiencia Protegeré a su Alteza a toda costa Me he metido aquí abajo Mirad aquí como salgo ¿Vale? Me he visto que hay algo ahí Vamos con Yela La calma oculta el peor de los peligros Estas fueron las sabias palabras de un veterano de la Gran Guerra No podrán conmigo Eso lo tengo claro Haré todo lo que esté en mi mano Nada más lleguemos al margen Vale, Ana tiene algo importante que decir Vamos a coger el objeto este Especia fortalecida Si el enemigo nos tiene una emboscada Será porque nos descubrieron mientras investigaron la ruta alternativa Ahora que lo pienso me sentí bastante observada Espero equivocarme Si la casa ven de tratar de emboscarnos Nos daría la oportunidad de hacernos como testigos Que pudieran exponer sus crímenes No tiene por qué ser un enemigo Quizá alguien se quedó absorto observando tu labor No se me ocurre a nadie más capaz Para esta misión que tú, Ana Seguís mis órdenes Así que te recomendaré esto Vamos a decirle Tranquila Me ha pasado esto Y os lo agradezco Me tranquiliza mucho oíros decir eso Solo digo la verdad ¿Quién más le iba a designar como espía? El ador es ruidoso como el mismo No nos falta razón Aunque su indiscutible defensa Me ha sacado de más de un apuro Lo sé No podría prescindir de ninguno de mis subordinados Nosotros opinamos lo mismo de vos, mi señor Una estafa de decir si hubiera ordenado Espérate en la verdad 700 Ahora viene o vamos a bajar Y ahora dos hemos hablado No lo veo Hay que estar aquí Qué mal No lo veo Estar mirando para arriba No lo veo No lo veo No lo veo Nos daría la oportunidad De hacernos esto como testigos Que pudieran exponer sus crímenes Nuestra prioridad es proteger a Frederic y Roland Cuento contigo para esta tarea Si es que parece que estoy metido en un botijo No te miento Zagal Hablar bajito me cuesta más que enfrentarme a mil enemigos Vale, finalizamos pesquisas Porque no veo que brille nada más Seguramente hay algo que brille por ahí Bueno, tenemos los 700 Que ya es bastante Quizá haya descubierto algo útil Deberíamos reagruparnos Siempre he descubierto algo útil No me he descubierto nada Pero Ahí vienen Ya vienen El grupo está en la guardia alta Cada rincón puede ocultar una emboscada Cada pisada Un desliz fatal Abazan así hasta que Nivel recomendado 14 Vamos a menú Vamos a menú Vamos a campamento Y vamos a ver si conseguimos subir algo A los personajes Ahora que tenemos Bueno, 700 Vamos a ver Eh Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar Madre de fibra Me parece que hay uno de los compañeros Que podemos mejorar algo con esto A ver Pero es posible que no tenga dinero Vale, Serenua no es Eh, Roland tampoco Pigra y madera Pero nos faltan Si, si puedo darle No, me faltan 30 Vale, tengo la piedra de esto Me falta poquito Me falta poquito de dinero Me da igual Me da igual Vamos a intentar Ir así tal cual A la batalla Ayer ya subí Algunas par de cosas Al terminar la La misión A ver si Ahora también Al terminar esta misión Podemos subir Alguna cosita más Del armamento De los personajes ¿Has encontrado algo? No, mi señor Solo nuestras propuestas Strange Few traveled this path But it is still traveled Someone must have covered their tracks ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I think you have it the wrong way around Die Muy bien En Benetit Esperando a Serenua Ahí Le vas a darle explicaciones Se hagan sus Sus teorías Lo que quiera No tenemos que darle explicaciones Ninguna Se le va a atacar Igual Vale Eh Tenemos a Julio El 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 malo No lo tenemos Son muchos 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 Son bastantes Vale Eliminar las tropas enemigas Las condiciones para la victoria Perderá todas sus unidades Y derrota Comenzamos la batalla Confiemos Confiemos en que podamos Confiemos en que podamos Confiemos en que podamos Confiemos en que podamos Esto es lo que tienes Para intentar Para hacer Confiemos Tenemos que Echernos A La 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 ¿Qué hacemos con él? La ponemos ahí directamente Vamos a dejar que ellos se muevan primero ¿Vale? Lo que dice es que no ha hecho tanto daño a ese tío Nada 184, 178 A ver Acá va a ir el otro pago Y no lo va Ah, vale Esos tienen que bajar por ahí Y dar toda la vuelta Porque se ha quedado julio Y en serio ¿Qué pasa con los archeros ahí? Los que tomamos el alto Nos ponemos un poco de desigualdad Serenoa, debemos hacer algo Si nos paramos a mover por un segundo Ellos nos van a Ha, ha, ha No hay lugar para correr Una vez que comienzan a la ruedas ¡Vamos! 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 Están muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos dejemos de hacer su fuerte! ¡Esto parece que funcionara! ¡Para el futuro de la Casa Wolfford! ¡Vamos! 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 ¡No llego a esos! ¿No puedo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien ahí rematando! Ha bajado ¿eh? Si ha bajado Si ha bajado ¡Aho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Yo estaba esperando por esto! ¡Estás en camino! ¡Hazle, ¿verdad? ¿Vamos a comenzar? ¿Vas a recuperar? ¡Sanación! ¡Recuperan los cuatro! Ha estado una llena. Julio el pobre... Se lleva uno por delante. ¡No, tío! ¡Roland! ¡Frederica! ¿Qué tenemos de Frederica? ¿Unos ataques? Un hechizo de cadenas y líneas. Me quemo los dos. Y la ponemos aquí. ¿Vale? ¡Hostia! ¡Qué puta manía! Tienen con Roland, tío. Se lo han cargado. ¡Vaya! ¡Sanques! ¡Oh, no, tío! ¡Es que quitan 60 a los tíos! ¡No se cortan! ¡No se corten! ¡No se cortan la pinta! ¡Ya te cortan. ¡Gracias! No puedo hacer nada. El siguiente es este. No tengo... No tengo nada. No tengo nada. Aquí estoy. No tengo nada. No te obtengas nada de nosotros. Esta batalla es una. No hay nada de la batalla. No hay nada de la batalla. Vale, podemos atacar otra vez con ella. Vale, hemos llegado a este. Hay unos arqueros. No se que mire tienes, tiene la mitad. Pero moverme a otro arquero me la dejan. Me la dejan frita. Aguanto. Vale, le damos a Rudolf. Es que ellos quitan 60 y yo quito 47. No, 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 no. No, no. Yo voy a proteger la hiela, el día 26. Madre mía, lo habrán hecho a la pobre. Elador, te toca. El pobre. Aguantando el tipo. Vale, ahí tenemos a Federica. No me quita nada. Espérate. No me quita nada. ¡Guau! ¡Uff! Es que no tengo otra, no tengo otra, me los mando a todos, me paga lo loco ya, incluso con la ceguera, con la ceguera hace lo que quieres. La ceguera engulfs you, la victoria es nuestra. No, su workouts. La ceguera engulfs. ¡Suscríbete al canal! ¡Matrix hace el pavo! ¡Frederica! ¡Suscríbete al canal! 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 Se piensa en el ataque que van a hacer. Ah, por eso. ¡FORWARD! ¡Let's pry out their weakness! ¡Your defense is weak! ¡Let's go then! ¡Ah, escudero, tío! ¿Cuánta vida tienen esos, tío? ¡Lila! ¡Lila! ¡Kicho! ¡Yoga! ¡Golio! ahí estaba escondido antes y no he hecho daño o que ha hecho el fuego que me parece que se lo ha esquivado no hay el lazo 335 pero no envenenados por la tabla ser y noa la pantalla que lo tenemos rodeado no menos no menos el mago hay que estar muy tocado no 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 sacrificamos a benedict no 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 para el futuro de House Wolfford. ¡Vamos entonces! Dejamos a Ana libre de ese. Nos enfrentamos desde aquí. Se han ganado por mí, si quieren. ¡Ah, Benedict! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! ¡Yela! ¡Sanación! Aquí. ¿Te imaginas que me ha recuperado ya al Lázaro? Tío, estos son los que pierden medio turno. ¡Ese está muerto! ¡Ese es mi objetivo! 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 ¿Vamos para allá? Vale, hacemos espacio para moverse. Vale, vamos. Aquí sí. Ahí está. Frecha directa. No, ¿por qué no me deja? Lo voy a grabar con el resto. Tiene más espacio que un poco. Ahora, yo voy a grabar. Eso fue el punto. Esta batalla es nuestra. Esta batalla es nuestra. La victoria es nuestra. Se muere. Se ha buscado. Curro una unidad, el mago. Julio, ahora lo hemos dicho. Otro que muere el veneno. Julio se sacrifica por el equipo. ¿Cómo están? No, 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 no. Se va a ser. Ojo, eh. Ah, sí, sí. Deja que me golpea ese. Te lo mando a Serenoir que lo arremata. Lo arremata no creo. Se ha quedado ahí en las llamas y no ha quedado. Me ha tocado. ¿Tu ordenes? Me da nada. Me he tocado. Me ha tocado. ¿Estamos haciendo esto? Me ha tocado. 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 Ya la congela. No. Si no. Lo matas, eh. No, eh. No. No hemos llegado tarde. Ojo que el principal enemigo al final va a ser el mago en el Lázaro Mira a mí aprende Vamos entonces Voy a enviarlo No voy a perder ¡Para mi reino! ¡Tienes que trabajar! ¡Esto va a durar el veneno! ¡No! Y otro reclavo la lámora, calma. ¡Haz un toque a los dos! ¡Vale, se entretienen! ¡Esta batalla es nuestra! ¡No otro paso! ¡Haz un toque a la meta! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Para nosotros! No ha muerto de la caída. Vale. Me agarra. Perfecto. Me van a curar nadie. Se van el botín ellos también, ¿eh? No me lo he esperado yo. Mira qué listo es, qué listo es. No me van a curar nadie. 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 Putín dorado. Vamos, entonces. No me van a curar nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya esta, ya no vamos a correr, se lo salta, es un crack eh, se esquiva todo eh, vale, hemos ganado, esto es muy importante. Venga, mi sitio es truco. No podemos arreglarlo, mi señora, no cuando él sabe lo que queremos hacer. No, 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 no. No, no en ningún lugar. Una vez que a reporte al ministro Sorcelay, él va a ser destruido su corazón. Oh. But it's only a matter of time until this betrayal is discovered. We must prove our case before that happens. Come, let us hurry to the capital. Pero... taparlo o algo, no? Porque no lo sepan que lo hemos... Oh. Si lo dejamos ahí, sí que no lo van a saber que lo hemos liado. Adiós. After surviving an ambush at the hands of Sorcelay's retainer, Booker, Serenoa and his retinue arrive at the Hyzantian capital. Secau? I thank you for bringing this matter to my attention. That said, salt makes for poor evidence There's simply no way of telling legitimate goods apart from illicit ones Surely, as Minister of Domestic Affairs, rumor of Sorsley's illegal salt trade has reached you Rumor, yes, but nothing more, from foreign sources no less I cannot help wondering if these rumors are more intended to drive a wedge between us and Sorsley And in doing so, throw our land into chaos Not that I would question the honorable intentions of House Wulford, of course I understand you have good reason to doubt in your position, Minister Kamsal But weeding our corruption is a duty that falls to House Ferrand If you find anything else, pray, inform me at once Of course So, he wants us to bring him further evidence before agreeing to aid us Even one of the saintly seven can only act upon the surest foundation, it seems And he's required to come, let's move to the coffin ¡ BUT I will come to mind! Find, we'll find the end Capítulo 10 Could be House Wulford, of course, making reports that House Ends planо in harm or something, rebuffa an attack from Booker, Sorsley's loyal assistant, and gains entry to the city A la sombra de la sospecha. La sombra de la sombra. Exactamente como lo dices, no menos. Nunca esperaba House Wolfort así como lo entraten. Los Wolforts son muy formidable, siempre intentando hacer lo correcto. Y también lo hace que los fáciles de manejar. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Habes que? No hace que se suena tan escandaloso. Lo que hago es para nuestro querido Huyzant. No luchas en la mierda. Sé que el señor Edor ha hecho cuenta de eso. Usted haría bien no dejarlo a su cabeza. Yo no puedo hacer nada a su cabeza. Oh, ¿por qué no? No es que no lo hay. Sólo decir, no lo haría. en el sur son grave impropriar y come to light then for now let us gleefully await the world for its next move es peculiar vamos a campamento tenemos 6100 alguna cosita podemos mejorar serinoa hierro de calidad rola hierro de calidad una misteriosa cristal azul cristal azul roble cuero 1 de cuero para subir a nivel de armo esfera cristalina podemos subir a hiela hiela no se si ya están en mil hiela y va a ver ana plata hosana es primordial me gusta hiela de araña plata Este no los tenemos, tenemos que equiparle a este menino, eh, pero se ponen bastante aquí, no sé, cuero. Hierro de calidad. Existencias 2. Madre de calidad, fibra. Fibra no. Fibra de calidad. ¿Qué me pedía? Fibra de calidad. 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 Pues dentro que... ¿Qué es esto? Sí, sí. Vamos a mejorar la clase. Ascensión de clase. Serenoa. Nivel 20 para ello. Nivel 20 también para ello. Vale, aquí está la raza veterana. Eso es. Frutérica sube. No se nos queda sin orden de mérito ahí. Un legume mola, ¿no? El Rudolf. Hostia. Asaetador. Mola un montón. Eh... Madera y fibra. Vale. Se la daña. Yerro excepcional. Seis de hierro de calidad. No tenía más hierro de calidad. Solo tenía dos unidades en el almacén. Hierro. Piedra. Muchas gracias. Te conozco. Adiós. Piena o no. Yerro. Es de barra. Hay algo que me diga. Cuidado un poco, yerro. Tenemos unasидas y adamas. Siguiente... Tal vez los clásos. ya está ya está, hemos subido un poquito pero en el siguiente nos cueste menos lo vamos a dejar aquí en esta parte en el siguiente continuamos la aventura a ver que pase con la denuncia, si bueno, nos han dicho que necesitamos pruebas y ahora va a estar difícil conseguir las pruebas porque ya saben, la traición, Lázaro ha caído ha muerto Ana, ha muerto Ana bien, bien por Ana la verdad pero a ver que podemos hacer espero que os haya gustado este vídeo, sabéis dar like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!